hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy está para chuparse todos los dedos un rico pollo en adobo ranchero que puede encantarles aquí está la lista de los ingredientes se las puse en dos partes porque son algunos y para que las vean con claridad también la van a encontrar en la caja de información del vídeo como en todos los vídeos de aquí pues esto es medio pollo en trocitos es pierna y muslo y pechuga y alita los vamos a poner a cocer a fuego regular en agua con sal de mar si gustan también los podrían cocer en olla de presión 10 minutos o aquí se esperan un poquito y vamos a hacer el adobo con chile ancho chile guajillo y chiles morita vamos a quitarle las venas los cabitos y las semillas a los chiles anchos y a los guajillos y vamos a preparar cebolla y ajo nos vamos a la estufa y en una cazuela vamos a poner una cucharadita de manteca de cerdo a requemar y aquí vamos a poner los chiles la cebolla y los ajos los vamos a estar moviendo constantemente vamos a poner el fuego casi casi a la mitad un poquito abajo de la mitad para que no se nos quemen y mientras nuestro pollo está hirviendo que bueno ya casi está cocido le vamos a sacar caldo y lo vamos a poner aquí en los chiles que ya estaban fritos y lo vamos a dejar que hierva hasta que los chiles se suavizan por completo en cuanto ya están suavecitos apagamos el fuego y dejamos que se fríen un poco para condimentar vamos a poner clavos pimienta negra cominos y vamos a poner sazonador de pollo y un poquito más de sal de mar hay que irse con cuidado con la sal para que no nos quede salado al final ya que están medio frío los chiles vamos a ponerlo todo en la licuadora junto con los condimentos que ya teníamos preparados y lo vamos a licuar hasta que esté muy muy suavecito y terso para no colarlo lo vaciamos en la cazuela donde es hirvió ya no lo vamos a freír más y aquí vamos a poner las piezas de pollo que ya están casi hechas todavía les falta un poquito vamos a poner más caldo de pollo en la licuadora para vaciar todo el adobo que se queda ahí en los laterales y el fondo vamos a usar todo el caldo del cocimiento del pollo si hace falta más pues le ponemos agua esto lo vamos a dejar hervir a que sazone pero en el inter vamos a checar cómo anda de sal si le hace falta pues le ponemos salmigo le hizo falta bastante le pusimos lo mezclamos y lo dejamos que hierva un poquito más para que tome sazón y para este momento pues ya va a estar completamente hecho el pollo esto se va a tardar unos minutos en hacerse más o menos unos 35 30 minutos y listo para el plato vamos a servirlo con una guarnición de arroz que ya les compartí el día de ayer pero ustedes pueden ponerle el arroz que quieran o cambiar de guarnición lechuga fresca y cebollita desplemada y luego con limón y sal que es lo más típico que comemos aquí y van a ver qué rico comen unas tortillas de maíz recién hechas y bueno buen provecho espero que realmente se les esté antojando hacer esta receta y que me platiquen cómo les va cuando la hagan va y por favor si ya llegaron hasta aquí pues regálenos un me gusta compartan el vídeo con todo mundo si todavía no se suscriben o no nos siguen a recetas de luzma invitadísimos a hacerlo y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a celia diego que nos ve en querétaro y a mayra verónica garcía marines hasta monclova coahuila muchísimas gracias chulas y también a todos los super fans de recetas de luzma los espero en el siguiente vídeo con otra rica receta cuídense mucho un abrazo bye